Hola, para conocerlo vamos a pasar con Javier, adelante. Así es Chiqui, hoy el reto de la cárcel que enfrentan mis bellezas tendrán un ingrediente especial, la opinión de la gran Selenys Leiva. Selenys, bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí, qué honor tenerte aquí. Muchas gracias, para mí también es un honor estar aquí con esta familia tan bella y estas chicas, bueno, que toditas son bellas, ¿no? Pero hay mucha drama, señores. Así es, oye, platícame un poco acerca de tu rol en la serie. ¿Cómo es grabar en una cárcel, por ejemplo? Bueno, verdaderamente para nosotras es difícil, ¿no? Grabar en una cárcel, pero nos llevamos muy bien, ¿sabes? Somos muy buenas compañeras, así que esas 15 horas, 16 horas de trabajo en un día corto, se va muy bien, se va fácil. Exactamente. Ahí estamos, me dicen, viendo escenas de Orange is the New Black, y cuéntame, ¿cuándo sale la tercera temporada? Ya, por favor, no cierren con el angustia. Sí, sale junio 12 en Netflix, así que todos, por favor, por haber junio 12, Netflix, Orange is the New Black, donde yo soy Gloria Mendoza, la santera, y la leader de las latinas. Ahí está, amén. Vamos a estar muy pendientes, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. Gracias, amor. Y más adelante volvemos contigo para que nos des tu opinión de cómo se desempeñaron mis bellezas allá en la cárcel. Un reto muy, pero muy divertido.